¿Qué es la cocaína? La cocaína es una droga altamente adictiva que aumenta el estado de alerta, atención y energía de quien la consume. Por eso se dice que es una droga estimulante. Habitualmente la cocaína es un polvo blanco. Se puede inhalar por la nariz o mezclarse con agua e inyectarse con una aguja. La cocaína se extrae de las hojas de la planta de la coca. Cuando se extrae se encuentra en forma de polvo, pero si se mezcla con bicarbonato se obtiene la forma sólida, la cual se conoce como crack. Este crack se derrite a una temperatura menor, permitiendo entonces fumarse en vez de inhalarse. De hecho se llama crack por el sonido que genera cuando se está calentando. ¿Y cuál es la diferencia entre inhalar y fumar la cocaína? La velocidad de absorción. Al inhalar la cocaína tarda en hacer efecto aproximadamente 8 minutos, mientras que fumarla solamente tarda 8 segundos. Sin embargo da lo mismo si se inhala o se fuma. Una vez que llega al cerebro, la cocaína hace de las suyas. La persona se siente con más energía, mayor estado de alerta y mayor conciencia sobre sus sentidos. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, la cocaína eleva los niveles de dopamina, que a su vez eleva los niveles de adrenalina. De ahí que la persona sienta mucho más placer y mucha más euforia. La persona se encuentra toda agitada, así. Hasta los han visto como el Marc Anthony, así. Mírenlo. Serán sus buenos pelicazos.